Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido ya quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya por favor no crezcas más Y tal vez no sepas que yo me levanto por ti Que a veces si te falta algo no puedo dormir Que me asusta como el mundo vive el día de hoy Y me anhelo inspirarte siempre en bendición Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya por favor no crezcas más Siempre serás Siempre serás Me dieron demasiado Me dieron demasiado Me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya por favor no crezcas más Por favor no crezcas más Ojalá pudiese pedirte que ya por favor no crezcas más ых lejones Ojalá es la verdad Por favor no crezcas más El Tres Bend dern crezcas Qu Spe billion Mi vida es brillante Mi vida es brillante Mi vida es pura I saw an angel Of that I'm sure She smiled at me on the subway She was with another man But I won't lose no sleep on that Cause I've got a plan You're beautiful You're beautiful You're beautiful It's true I saw your face In a crowded place And I don't know what to do Cause I'll never be with you I saw your face As you can see I saw your face I heard my face I saw her face Because I saw my face I saw my face I saw your face And I saw my face Gracias. 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 que lo cumpla, que lo cumpla feliz que lo cumpla, que lo cumpla muy feliz ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños!